Eh, 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 oh, ahí algo, eh, 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 oh ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama Y les cuento, pa' que sepan que ya yo no siento, pa' que vean que vengo del hueco, pa' que escuchen lo que llevo dentro Y por cierto, no es mi anhelo, que me digan que tengo talento, que mi voz será como el viento que durará hasta el fin de los tiempos No lo creo, y no es cierto, pues yo lucho por tener mi credo, es salir adelante en mis sueños, sí Pa' darle la mano a mis viejos, lo que quiero es primero, tener un amor si es sincero, vivir con pasión al tenerlo, y hacer muy bien mi heredero Dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama Dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama Dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama Dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama Y no niego, que quiero tener más dinero, ayudar a los que perdieron, la fuerza de un buen guerrero Y no puedo, lo que quiero, no hacerle caso a ese sueño, seguir por mi sendero, soy el niño callejero Así mírame, aquí estoy, así mírame, eso soy, así mírame, aquí estoy, así mírame, eso soy Dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama Dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama Dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama Yo no conozco la fama, dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama En la calle, cuando pasas por mi lado, si me puedes ver, cuando tengo hambre Si me puedes ver, cuando duermo en la calle, si me puedes ver, cuando muero en la calle Si me puedes ver, puedo ser tu amigo, puedo ser tu hermano, puedo ser de tu familia Tal vez ahí me puedas ver Dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama Dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama Dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama Dicen que yo tendré fama, yo no conozco la fama Gracias por ver el video.